Ya, perfecto. Creo que sí, la presentación que estoy compartiendo, ¿se ve? Espero que sí. Bien, entonces comencemos. Para esto vamos a recordar cuál es el origen de los glucositos. Recordamos que tenemos una célula precursora hematopoietica pluripotencial, que es la que tiene la capacidad de desarrollar una similar a esta o evolucionar hacia un linaje diferente. Tenemos como consecuencia la unidad formadora de colonias escénicas, la cual originamos la línea mielocítica. Esta línea es bastante amplia, vamos a tener que ser el origen de diferentes componentes en serie blanca. Esta primera línea mielocítica de la unidad formadora de colonias escénicas se abre en dos grupos, la unidad formadora de granulocitos, monocitos, es súper sencillo de identificar por sus siglas. Vamos a tener los granulocitos, que es el sinónimo de los segmentados, y cuyas características, de acuerdo a sus características, podemos clasificarlos en neutrófilos, asinófilos, vasófilos. En este bracito tenemos a los monocitos, también que en algunos componentes tisulares los podemos encontrar como macrocitos o macrófagos. Luego tenemos la línea mielocítica, el otro bracito, que es la unidad formadora de colonias megacariocitos, de la cual vamos finalmente como el producto que son las plácticas. Desde la primera diferenciación de la célula precursora hematopoietal y potencial, vamos a tener ahora otra línea, que es la línea linfocítica, de la cual vamos a tener esta célula precursora linfoide, que finalmente va a derivar en dos linfocitos y linfocitos. En cuanto a las funciones de estas estructuras, de esta serie blanca ya madura, vamos a ver, pues que participan en mecanismos defensivos del organismo contra agentes extraños, participan también en la inmunidad al interior de los tejidos, y esto gracias a una propiedad de movimientos ameboides que tienen, donde están en el sistema circulatorio y justamente pasan a nivel de los tejidos. Una característica interesante de alguna de estas estructuras es la capacidad de fagocitosis, principalmente asociada a los granulocitos y a los monocitos. Asimismo, la participación activa específica es un aporte de los linfocitos. Habíamos mencionado algunas características que van a tener estas estructuras. Tenemos a los polimorfos, a los linfos, a los monos y a los macrófagos. Tenemos tres principales funciones. Una es la quimiotaxis, que sabemos que es la capacidad que van a tener para responder ante las señales, sustancias, y las que son producidas a distancia de los tejidos lesionados. También tenemos otra función como estructura de llamadura, es el movimiento ameboideo, que hemos mencionado, se da a través de prolongaciones citoplasmáticas y nada seudómodo. Y tenemos otra propiedad que es la diapéresis, la capacidad de atravesar los vasos sanguíneos. En cuanto a la fagocitosis, pues recordamos que es la que se va a iniciar principalmente por el reconocimiento o captura de un microorganismo. Se va a formar al interior de la célula un fagosoma, dentro del cual se van a ver lisosomas, que son sustancias que van a buscar destruir ese microorganismo. En cuanto a la clasificación que podemos darle a esta serie blanca, tenemos en cuanto a los granulocitos plasmáticos, la diferenciación súper sencilla, agranulocitos, granulocitos. Dentro de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, asinófilos y vasófilos. A granulocitos, es decir, que no van a... que es bastante sencillo de diferenciar en las lecturas del... de... porque vamos a ver un citoplasma muy claro, y esto es característico de los monocitos y los linfocitos. En cuanto a la cantidad de núcleos, podemos tener polimorfonucleares, es decir, los neutrófilos y vasófilos, y aquellos que tienen un solo núcleo, un mononuclear, como los linfocitos y los monocitos. En cuanto a los valores de referencia, tenemos que se ha determinado que va entre 5.000 y 10.000 células por milímetro cúbico, glóbulos blancos por milímetro cúbico, como un valor referente para el adulto, para el recuento total del leucocito. Recordemos, a su vez, pues, que en esta población total vamos a tener diferentes subpruntos, recuerdo, a cada tipo de estructura que hemos mencionado. La valoración que se da en un hemograma la podemos tener expresada, no solamente en valor porcentual, sino también en valor absoluto. Es decir, acá, después de haber expresado un valor total absoluto, vamos a poder hacer la referencia en cuanto a valores... En el caso de la población más predominante, tenemos que son los neutrófilos segmentados, muchas veces denominados solamente segmentados, para presentar más del 50%, hasta el 60-65%. Posteriormente, en prevalencia, tenemos a los linfocitos, que podemos encontrarlos hasta en un 35%, y en menor cantidad a los arazonados, que recordemos que son las células más jóvenes, a los monófilos y a los vasófilos. Finalmente, recordemos cómo va a ser la evolución de este primer grupo, los granulocitos, también denominados segmentados. Tenemos que todo se origina en la unidad formadora de colonias granulocito-monocito, vamos a tener los valores que van a estimular esta diferenciación, diferenciación, ya tenemos a la interloquina 3, al factor estimulante de colonias granulocito-monocito, y al factor estimulante de colonias granulocito. Quiero ocasionar una primera diferenciación de las células más inmaduras de esta serie que podemos tener. Posteriormente, evoluciona a promielocito, posteriormente pasa a mielocito, metodolocito, tenemos ya el abastonado o banda, y finalmente el neutrófilo. Los granulocitos pueden estar almacenados en diferentes compartimentos, es decir, no solamente los vamos a encontrar a nivel de sangre periférica, sino también vamos a encontrarlos adheridos al endotelio, adheridos a tejidos, y obviamente también en médula ósea. En la clasificación tenemos los neutrófilos, que tienen una de sus principales características, el contenido, lo que contienen los gránulos, que justamente van a hacer que sea tan efectiva la acción a través de los gránulos, al momento de internalizar microorganismos o como línea de defensa. Tenemos peróxido, tenemos miloperoxido, peróxidos, aniones, ya complementariamente tenemos algunos activadores de complemento, proteasas, asimismo, de uno de los contenidos de estos gránulos, tenemos pirógenos endógenos, que son justamente los responsables del mecanismo de la fiebre. En el caso de los osinófilos, tenemos que una de las características interesantes es tener estos gránulos de color grosella, característico, que tienen básicamente, están compuestos de fosfatasa, asina, también tenemos gluconidasa, arilsulfatasa, o folipasa. En el caso de los vasófilos, la diferencia son estos gránulos densos, asurófilos, que van a contener, por el contrario, otras características como ya vamos a irlos asociando con algunas patologías, digamos heparina, con el tinsulfato. En el caso de los linfocitos, esta otra línea, para identificarlos en cuanto a tamaño, en cuanto a tamaño variable, que va entre 6 a 8 micras, casi, casi del tamaño de un hematíe, o incluso pudiendo llegar a tener tamaños mayores, de micras. La característica es este núcleo redondo, generoso, fitoplasma, escaso, y muy azulito. En algunas ocasiones, podríamos encontrar una granulación fina, son responsables de la regulación de la función inmune, tenemos estas dos subpoblaciones, los linfocitos K y los linfocitos D, que podemos tener la célula terminal de maduración de los linfocitos, que vamos a denominar como plasmositos. En el caso de los monocitos, identificarlos al microscopio es relativamente sencillo, porque son los de mayor tamaño, un núcleo de forma irregular, el citoplasma también irregular, existe una cromatina laxa, una fina granulación, como si fuera una arenita, muy 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 fina. Realmente, el nido granular y vacuolar va a depender del grado de maduración de la misma célula. Recordemos, pues, que tienen vacuolas, porque justamente tiene esta característica de fagocitar, restos celulares, partículas, es muy importante en la respuesta inmunitaria no específica. Y, finalmente, como estadio evolutivo terminal, tenemos a los histiocitos y a los macrófagos como estadio final. En cuanto a los compuestos que se han asociado a los monocitos, macrófagos, tenemos que ayudar como mecanismo para proteínas de transporte, con la transferrina, transcovalamina, va a tener también algún compuesto asociado para el tisular, tenemos algunos complementos, coagulación, incluso se ha encontrado que puede ayudar como almacenamiento en algunas situaciones particulares, como almacenamiento de hierro y vitamina B12. Estas son las diferentes estructuras que podemos reconocer al microscopio y que, si las revisamos cada una a detalle, pues, son bastante diferentes características y que son fácilmente identificables. En cuanto ya a alteraciones que podemos encontrar, básicamente podemos encontrar cuantitativas, es decir, en número y también alteraciones cualitativas. Cuando hablamos de número, tenemos que tomar en consideración ¿de dónde aparecieron tantos leucocitos? O bien, porque hubo una liberación desde los depósitos, o sea, o de repente, porque hubieron cambios en la proporción de los depósitos periféricos circulantes, recordemos que pueden ser asociados a endotelio o a la misma sangre periférica, que ha habido destrucción de repente o cambios causados por alguna enfermedad. Simplemente, tenemos acá dos campos, el campo de la derecha, donde casi no visualizamos ningún leucocito, y en el campo de la listera, donde sí encontramos va a haber al menos dos, cuatro, seis, ocho, diez segmentados. Esta nos va a permitir, esta identificación de la cantidad nos va a permitir identificar, incluso poderle darle una denominación adecuada, si es que estamos frente a una, por ejemplo, una leucopenia o una leucocitosis, cuando hablamos del número total de leucocitos. Si ya hablamos de cada uno de sus, podríamos hablar de una leucopenia, de una leucocitosis, de una neutropenia, de una leucofilia, de una plasmocitosis, luego vamos a ver qué patologías se encuentran. Y, posteriormente, también podemos tener alteraciones en forma, ya sea en la forma del núcleo o en la forma del citopeno. En cuanto a las articulaciones de ese número, habíamos mencionado que la determinación de la leucocitosis, es decir, cuando tenemos este sufijo que nos va a indicar reducción en el número, va a ser utilizado este término cuando encontramos valores por debajo de 2.500 glóbulos blancos. Y pueden ser diferentes de diferentes orígenes, ¿no? Desde las más comunes, las transitorias, benignas, pueden ser desde una influenza, de repente, una sepa de fiebre tipo D, una serampión, que son cuadros reversiles, o tenemos algunas que son permanentes, como podrían ser situaciones donde a nivel de la ósea de la fábrica podría haber un problema. Generalmente, situaciones muy matológicas. En el caso de la leucocitosis, por el contrario, debemos utilizar el líquido para indicar un incremento en la cantidad. Lo podemos utilizar cuando encontramos valores por encima de 11.500 glóbulos blancos. Hay una denominación leucemoide que, de acuerdo a diferentes bibliografías, va a ir en el rango de los 20.000 a los 100.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Sin embargo, muchas de las literaturas coinciden en determinada denominación cuando encontramos parámetros por valores por encima de 50.000. y básicamente tiene que estar agregado y de la mano con la presencia de alguna célula inmadura como los milocitos que habíamos visto en la primera línea de génesis de los leucos, de los segmentados y tenemos que puede ser también reactiva a infecciones graves. Hablando de neutrofilia, principalmente, es decir, incremento de neutrófilos de cesmentado, podríamos tener asociado a infecciones bacterianas agudas, estados inflamatorios, cuadros de hemorragia, hemólisis, necrosis, incluso, miren, infarto agudo de miocardio, alguna intoxicación urémica, lo que sucede en diabetes, también intoxicación por algunos medicamentos o incluso algunas situaciones venignas como puede ser el estrés, el parto, el ejercicio, esta quimitaria que podrían ocasionar un ligero incremento en el recuento total de leucosina. Al contrario, vamos a encontrar una disminución en los casos de infecciones agudas víricas, en algunos trastornos autoinmunes, cuadros zooplásicos, algunos medicamentos que podrían estar generando neutropenias y también podemos encontrarlo en pacientes de hemodiálisis. Vamos a hablar de agranulocitosis cuando no encontramos la presencia de esas estructuras. Hablamos de neutrofilia cuando encontramos más de 8500 neutrófilos por milímetro cúbico, es decir, esta cantidad de segmentados de neutrófilos va a representar más del 80% del recuento total de leucocitos, es decir, mi máximo es hasta 10.000, quiere decir que 8.000 van a ser neutrófilos, es decir, más de 8.500 en reputas para indicar que es neutrofilos. Cuando hablamos de neutropenia, lo contrario, hablamos de una neutropenia cuando encontramos valores por debajo de 1.000 a 1.500, una neutropenia moderada, entre 500 y 1.000 y una neutropenia severa por debajo de 1.000, cada uno de estos diferentes estadios obviamente implicaciones y posibles complicaciones para nuestros pacientes. En el caso de los eosinófilos, tenemos que, podríamos encontrar un recuento incrementado en situaciones claramente identificadas como son enfermedades autoinmunes, alérgicas, parasitosis, algunos medicamentos también se asocian, generalmente cuadros dermatológicos y algún linfoma oncológico podría ser implicado. En el caso de una eosinopinia, normalmente no es reportable, requiere bastante investigación, sobre todo porque si es que mi paciente, como es que la voy a investigar o la voy a buscar, si es que mi paciente cursa con alteraciones metabólicas, primas o complicadas, podrían estar asociadas justamente a esta deficiencia en uno de los componentes de la cerebranca. En el caso de vasofilia, no es reportada con frecuencia, es de casos muy, muy puntuales que van a cursar con vasofilia, casos de urtinares, colitis, muy intensas, en agudizaciones de la leucemia mieloide crónica, sí se ha visto reportes incrementados de vasófilos, en anemia ferropénica, en cirrógencia, sin embargo, no es un parámetro clásico reporte. En el caso de los linfocitos, cuando es que vamos a encuentro de linfocitos incrementados, generalmente lo asociamos a procesos infecciosos crónicos, la tuberculosis, la brucelosis. También podemos tener cuadros de linfocitos reactiva, es decir, asociados principalmente a virus, como puede ser citonovirus, el virus de Steinbach, que nos va a causar la mononucleosis, plasma, en vacunaciones recientes, en hepatitis, y en algunos casos de infección por el cetococo B. Luego tenemos el caso de la linfopenia, lo contrario. ¿Cuándo podríamos encontrar linfopenia clásico si es que utilizamos, por ejemplo, una quimioterapia, una clase citotóxica, utilizamos radioterapia, o globulina antilinfocítica, globulina antilinfocítica, de repente estamos dando tratamiento con glucocorticoides y este farto pues va a tener una propiedad de destrucción celulina de estos linfocitos y también podría ser a consecuencia de alguna infección crónica, clásicamente el estadio de la infección por HIV. hay algunas situaciones de linfopenia transitoria como asociadas a lupus, a paludismo, a insuficiencia caviaca o también en una tuberculosis acrónica. En el caso del incremento en el número de monocitos asociado a infecciones crónicas como tuberculosis, acrónicismo, endocarditis, enfermedades autoinmunes y enfermedad inflamatoria intestinal. Y en el caso de un recuento disminuido en monocitos también de difícil y tiernos cortes pero generalmente asociado a leucemias y alteraciones hormáticas. Otra alteración que salta de la vista cuando uno aparece esta estructura, una estructura diferente a todas las que hemos descrito anteriormente, es donde vamos a determinar que va a existir la presencia de blastos, es decir, para las enfermedades maduras. Y esto va muy de la mano con patologías como leucemias agudas o linfomas leucemisados. A su vez, habíamos mencionado todas las alteraciones cuantitativas y también las alteraciones cualitativas. En las cualitativas podemos tener cambios a nivel de núcleo, cambios a nivel de sistema. Por ejemplo, acá tenemos en la primera imagen un citoplasma muy granular. En la segunda imagen tenemos un citoplasma con muchas vacuolas. En la tercera imagen un citoplasma con casi ningún ninguna ningún gánulo a nivel de citoplasma, incluso el núcleo con forma cerebroide. Vamos a ir viendo las diferentes características. En cuanto a alteraciones en forma, podemos tener alteraciones en núcleo, es decir, núcleo mellado, cerebriforme, dos lóbulos, hipersegmentados. En el caso de citoplasma podemos tener frecuentas como proyecciones citoplasmáticas, el aumento o el incremento en los gránulos, generaciones a través de las óxicas, algunas inclusiones como pueden ser los cuerpos del núcleo y algunas otras precipitados o inclusiones o artefactos que podríamos encontrar en el citoplasma. Por ejemplo, en este caso tenemos la anomalía de Pelger-Weck que es principalmente en línea de granulocitos que va a tener este doble, este núcleo bilobulado característico asociado a quemaduras, alguna adversa por fármacos, infecciones, síndrome mielodispásico y de las escudas. Este núcleo es muy característico en síndrome mielodisplásico, mieloproliferativo. Este núcleo hipersegmentado va de la mano con una anemia megaloblástica, casi criterio diagnóstico para anemia megaloblástica. Luego tenemos, por ejemplo, en algunos casos donde en el núcleo prolongaciones como palillos en tambor que generalmente se asocian a pacientes con trisomías. En hipogranulación a consecuencia de efectos oncohematológicos, una granulación excesiva donde hay depósito de mucopolisacaridos con una granulación de alderrelli que vemos en este segundo. Asimismo, en línea de segmentados podemos tener una hipergranulación incluso estos por ejemplo podríamos decir que son abastonados donde vamos a encontrar esta granulación que generalmente se asocia a infecciones o quemaduras. Tenemos los cuerpos de doble que son estas inclusiones como cadenas paralelas de RNA que han precipitado en el caso de infecciones, quemaduras, cirugías, embarazos, son bastante características porque estas bandas azuladas luego tenemos la normalidad que son gránulos densos de peroxidasa es decir van a tomar coloración clarita realmente en este cuadro se van a asociar a plombocenias y a plaquetas anormales. Una sola característica y que llama la atención cuando se denomina así por las proyecciones que tienen a nivel del citoplasma que parece que tuvieran pelucitas y son típicas de la tricoleucemia. En cuanto a las células de gaucher van a haber inclusiones con acumulación de glucocerebrero y proteína a nivel del citoplasma tienen aparte también un citoplasma muy generoso aumentado y lo que va a ser a la vista al micro ser como papel celofán arrugado y va a tener estas líneas que van a ser la forma de un pañuelo arrugado. Generalmente vamos a encontrar en frotis de médula ósea. Luego tenemos los bastones de Auerk las agujitas en color rojo violáceo y característica de leucemas mieloides y tenemos por ejemplo la promielocítica que encontrar esta célula es casi determinante de una leucemia donde encontramos en el citoplasma estas inclusiones como astilitas. Otra evaluación interesante para la serie blanca son las células LE. Esta es una prueba que si bien es bastante manual y algo en el laboratorio todavía se sigue solicitando y nos va a ayudar de manera complementaria en el diagnóstico del lupus en el sistema. Es lo que va a es lo que determina las células LE. Es decir que vamos a encontrar la presencia de un polimorfo nuclear citado material nuclear. Y justamente si mi paciente con lupus tiene anticuerpos antinucleares estos se van a activar van a ocasionar apoptosis van a ocasionar también estos anticuerpos antidenea y vamos a tener que el polimorfo va a ocasionar este material nuclear formando vacuolas homogéneas en la periferia. En cuanto al hemograma vamos a hablar de la forma y recuento absoluto les mencionaba cuentos absolutos es decir los que vamos a expresar en milímetro cúbico y es de acuerdo a estos recuentos absolutos que yo voy a poder dar la característica de leucopenia neufilia neufopenia infopenia infocitosis no seguían necesariamente sé que es lo más sencillo pero siempre traten de expresarlo en el valor de valores absolutos alteraciones fisiológicas en el recuento total de leucocitos ya sea por ejemplo en el embarazo actividad física dependiendo del clima si es que ha habido un viaje reciente un cambio de clima brusco el ayuno el estrés de acuerdo a la edad por ejemplo el recién nacido suelen cursar dosis transitoria que llama la atención y que es fisiológica en el caso de variación hepatológica asociado a procesos inflamatorios infecciosos bacterianos virales fiebre incluso ya algunos desórdenes oncológicos en cuanto al recuento diferencial del leucocito que se realizaba antes en el laboratorio se utilizaba que era como un planito básicamente lo que hacía tenía sacada la imagen de no puedo usar el puntero tenemos acá la imagen de cada tenemos el neutrófilo el eucinófilo el vasófilo el linfocito metamielocito mielocito promielocito y de acuerdo a lo que yo iba a observar en la lámina recordemos que siempre la lámina la observamos en ese sentido vamos a utilizar ¿qué es lo que se tenía que hacer? se tenía que contar hasta 200 leucocitos entonces imagínense si es que no había mucha práctica y experiencia encontraba un leucocito iba marcando iba marcando iba marcando hasta que el pianito lo confirmó 200 y sonaba mi alarma y luego de eso ya podía establecer ok he contado 120 segmentados he contado 20 linfocitos he contado 10 eucinófilos y así hasta llegar a un recuento de 200 entonces era bastante engorroso no hay mucho de la calidad de la lámina de la zona en que iba a realizar el recuento estaba bien coloreada incluso de la experiencia del tecnólogo que realizaba la lectura evidentemente existen ahora métodos automatizados que nos permite no solamente hacer un recuento de 200 leucocitos sino miren que nos podemos ir hasta 30.000 leucocitos lo que le da una mayor posibilidad de encontrar cualquier célula patológica por ejemplo era muy posible que si contaba los leucocitos se me pudiera pasar por ahí un blasto que no vi pero si cuento 30.000 pues es muy poco probable que se mezcate en base a un análisis citoquímico recuerdan que cada una de estas estructuras tiene un contenido granular entonces apoyándonos en ese contenido granular es que se puede hacer la diferenciación vamos a requerir un volumen pequeño de muestra y el proceso sumamente en racks de 10 recuerden que siempre para el hemograma vamos a utilizar tubitos con anticoagulante el anticoagulante se llama EDTA estos son los de tabla morada ¿cuál es el principio de esta metodología? pues es la impedancia hacer un conteo donde vamos a adicionar un lisante ocasionando que el agua del citoplaje se libere y es decir la membrana se va a adherir al núcleo y nos vamos a quedar con toda la carnecita casi de la célula tenemos que van a pasar por una que va a generar impulsos eléctricos de acuerdo a la variabilidad y a las características de esta estructura que está pasando entonces vamos a tener tres poblaciones de acuerdo a tamaño tenemos los linfocitos los monocitos, los sinófilos y vasófilos y los neutrófilos generalmente van a pasar así de acuerdo a tamaño y de acuerdo a la en el equipo es que podríamos estimar la cantidad de estas estructuras asimismo tenemos otro tipo de evaluación en el laboratorio que es a través del flujo donde voy a evaluar no solamente en recuento y por algunas características de acuerdo a tamaño algo grosso sino sin necesidad de realizarlos pues voy a poder establecer de acuerdo a las estructuras y sus características y en complejidad es decir si es que tiene si es que tiene núcleo más grande tiene mayor contenido y lo cruzo con el tamaño entonces de acuerdo a eso me van a comenzar a aparecer las estructuras los que son de menor tamaño y tienen un soleón es decir van a estar más pegados al eje base y al eje de la izquierda van a estar más posibles los de mayor tamaño y con mayor contenido en gránulos van a estar más en el superderecho los granulositos y los intermedios tenemos al grupo de los granulositos o sinos y los granulositos básicamente esta es la imagen que podemos ver en el analizador matológico de cómo tienen las poblaciones glucositarias de acuerdo a su tamaño y su complejidad es decir hacia la derecha vamos a tener aquellas células que son hipergranulares y hacia la izquierda las células hipergranulares y de acuerdo al tamaño hacia el tamaño mayor tamaño abajo menor tamaño siempre en la derecha abajo inferior izquierdo linfos 2 e intermedio las otras células las otras poblaciones en cuanto a desviación izquierda pues cuando vamos a encontrar estas células inmaduras que van a tener el núcleo formando bastones con bordes paralelos que incluso pueden llegar a formar de manera simpática algunas letras del alfabeto pero la característica no se hayan roto como en este caso donde el núcleo se rompe y acá ya tenemos un segmentado en este caso un abastonado en cuanto a las granulaciones que tenemos son granulaciones el punteado que va a ser de mayor tamaño y de mayor densidad que el característico y convencional de los en el citoplasma de los glucocitos y van a ser generalmente agresiones de una tonalidad a estas van a estar constituidas por qué material por qué nos va a indicar este es un signo de alto recambio celular es decir procesos infecciosos graves como donde se va a activar ese trabajo medular y la liberación temprana de estructuras al torrente sanguíneo indicando un recambio nos va a condicionar la aparición de estas granulaciones que vamos a denominar granulaciones tóxicas luego tenemos la presencia de evacuolas que van a corresponder realmente las podemos observar no solamente en los macrófagos en los monocitos en algunas casas excepcionales incluso en los mismos segmentados vamos a tener que son vacuolas pautíticas que corresponden a un mecanismo de defensa como parte de las infecciones bacterianas severas y generalmente en niños por ejemplo acá tenemos las diferentes vacuolas algunas en mayor número algunas pequeñas por ejemplo este este es un monocito este es un segmentado es un abastonado este es un segmentado donde los núcleos han girado sobre su propio eje este es un vaso que también puede tener vacuolas los linfocitos cíticos es otra denominación que le vamos a dar a aquellos linfocitos cuyo tamaño a ver este es el linfocito vemos que es pequeño de 6 a 8 micras pero nada se parece a ese primero tiene un citoplasma muy extenso muy abundante pero lo que va a ser la diferencia en cuanto a un monocito porque parecería es este reborde este borde azul lo que me va a permitir diferenciar al microscopio si es que estoy frente al linfocito atípico o frente a un acrófago o monocito ¿no? En cuanto a algunas patologías asociadas a estas alteraciones las más frecuentes pues tenemos alteraciones de origen de leucemia infecciosas linfomas o también de las malignas de células malas En cuanto a las leucemias recordamos que son un grupo de enfermedades que van a estar caracterizadas por una proliferación clonal es decir voy a encontrar células de una sola estirpe a nivel de médula ósea donde el nivel de diferencia si es que me quedé en mielo promielo petamielo va a depender y va a que pueda afectar justamente a diferentes series no solamente a la serie mieloide sino también a la serie linfoide las heterologías son variadas generalmente desconocidas hay algunos casos de no donde no hay antecedentes señales sin embargo si hay algunas leucemias donde la característica es fuerte sobre todo por la presencia y asociación a oncogenes a la supresión al establecimiento de genes de presores o genes de supervivencia tenemos factores ambientales ya sea por exposiciones a productos cancerígenos como el benzeno los retrovirus algunas enfermedades ocupacionales se asocian a estos o investigan con mucha demencia las posibles complicaciones por exposiciones ambientales también ocasionadas por la exposición en el mismo trabajo algunos factores predisponentes patologías como la hemoglobinuria paroxísica nocturna anemias megaloblásticas sideroblásticas la anemia plástica es una es un fuerte factor predisponente y también la polisistemia vera en cuanto a genia vamos a tener pues la expansión clonal de líneas y toda la progenia todas las que van a apartar esta diferencia en la en la maduración van a ser anormales entonces vamos a encontrar diferente grado de madurez generalmente se caracteriza por un acúmulo a nivel de médula ósea en sangre periférica ya también estas estructuras anormales puede haber de tejidos los que principalmente van a detectar estas células anormales son los órganos hematopoyéticos y un estrés van a tener una sobrecarga de trabajo podemos tener una expansión clonal desde células hematopoyéticas roncales y que generalmente van a tener definición de células inmaduras malignas como es que va a llegar nuestro paciente a la consulta si estamos en el serum va a llegar un paciente que les dice sí que ha bajado de pues sí tengo fiebre he tenido infecciones a repetición desde hace tiempo soy muy cansado he perdido el apetito tengo dificultad para la dolor incluso podemos encontrar ya hepatitis en media como les comentaba los hemocateréticos son uno de los que principalmente se van a activar en estas patologías tenemos adenopatías adenopatías periféricas en cuanto a algunas complicaciones por ejemplo caracteristicamente van a indicar sudores nocturnos vamos a tener que si afectamos línea linfoide mieloide podríamos estar afectando a nivel medular también de repente alguna de las otras líneas podemos tener afectación de línea de plaquetas porque podríamos tener púrpura hematomas ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente? vamos frente a una hematopoiesis anormal que puede ser si es que se asocia a una infección de repente actualmente está cursando con alguna infección que le está complicando deberíamos evaluar si es que efectivamente ha cursado podría haber riesgo de hemorragia riesgo de negría un paciente cansado púrpura de apetito baja de peso y básicamente vamos a hacer también la identificación de marcadores de superficie entonces también vamos a realizar la evaluación de que si existe hemorragia anemia infección o una hematopoiesis anormal con una prueba muy sencilla que es nuestro hemograma y complementariamente un estudio de lámina periférica sin embargo uno de los estudios que me va a ayudar sobre todo en estas patologías hematológicas es la identificación de marcadores de superficie y también nos apoyamos en no son recientes se trabajan miren de hace ya dos décadas fue con el doctor Orfago que a través de la citometría de flujo se establecieron diferentes donde a través de los receptores de superficie de cada uno de estos tipos celulares vamos a poder identificar y asignar a qué línea o a qué línea se va qué línea se va a encontrar este tipo de enfermedad es decir por ejemplo tenemos 10 positivo es decir que estamos hablando de una línea una leucemia linfoide tipo B si encontramos C3 C7 positivo está presente a una leucemia linfoide de tipo T ojo que es muy importante identificar si es C3 B es decir PT mieloide porque de acuerdo a qué va a depender el pronóstico y el tratamiento de mis pacientes mieloides si es que C3 C75 C117 C3 el anti-MPO super importante incluso no solamente podemos estar acá en estudio de leucemia debut sino realizar estudios ampliados ya con otros marcadores entonces esta prueba de citometría vino a revolucionar y establecer y esclarecer el panorama sobre la diferencia de tratamientos y de pronósticos de nuestros pacientes en una leucemia aguda vamos a encontrar células inmaduras básicamente vamos a denominar blastos en una leucemia crónica pero al contrario vamos a encontrar células tumorales maduras pero en una expansión clonal intensa podemos encontrar muchos linfocitos muchos granulocitos muchas células eritroides en cuanto a las células linfoides esta tiene las características de tamaño pequeño a intermedio ya habíamos mencionado esta línea se caracteriza por escasos y plasma una cromatina muy densa un clólogo no específico y no van a dar agua importante ojo que son los nucleolos la leucemia linfoide aguda esta patología es la más frecuente en la infancia en la infancia generalmente con LLA o B donde vamos a encontrar esta denominación de hiato leucémico células estancadas en un proceso madurativo pero un proceso madurativo inmaduro o sea de células llegado todavía a su estructura final generalmente suele ser de mal pronóstico mucho va a depender de la de la etapa o del momento en su pronóstico y todavía se tiene un 50% de tasas de tarea se recurre a quimioterapia intensiva incluso de las búsquedas es el trasplante de médulas óseas sin embargo recordemos pues que en nuestro país no tenemos esta cultura de donación ni de sangre están inscritos donando médula sin embargo en otros países es una alternativa muy 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 tangible incluso no solo donde exista HLA 100% compatible sino también podemos hacer trasplantes haploidénticos que están dando resultados en otras realidades luego tenemos la leucemia linfoide crónica esta al contrario va a afectar a pacientes adultos suele cursar asintomáticas es decir el paciente podría estar tranquilo y simplemente como hallazgo se le encuentra en un control una leucocitosis tensa son de buen pronóstico y tenemos el grupo de las tricoleucemias que son por estas características en el cito A en la línea mieloide tenemos tres grupos tenemos las leucemias agudas los mielos proliferativos y los mielos displásicos la célula mieloide va de gran tamaño esta es la que vamos a ver como un monstruo que va a aparecer en la lámina tiene citoplasma regular termatina laxa tiene un nucleol prominente en el 50% de los casos voy a encontrar los bastones de agua vemos que estas células van a ser completamente diferentes a las estructuras normales que hemos visto en las diferentes láminas tienen este núcleo termatina laxa los nucleol que son evidentes los bastones miren los bastones de Auer son bastante llamativos si no se escapan a la vista unas que son clasificadas clásicamente por la OMS esta clasificación donde hay ocho diferentes denominaciones es decir por ejemplo tenemos una semimieloide sin diferenciación con mínima diferenciación con diferenciación la M2 que es la más frecuente una promielocítica mielomielocítica eritroleucemia y la carioblástica sin embargo esta clasificación que es la clásica está solamente en las características que yo veía en la lámina periférica sin embargo ahora esta clasificación se va a apoyar en los fenotipos de gas y de flujo es decir en esos paneles donde utilizamos marcadores de superficie vamos a utilizar y va a ser la clasificación mucho más específica con estos vamos a apoyar la etica la morfología que es lo clásico y también algunas coloraciones de histoquina la mieloide aguda tenemos estas ocho subclases son frecuentes adultos los recuentos pueden ser variados acá vamos a encontrar esta denominación de semimico es decir donde vamos a ver los blastos en sangre con los bastones de agua vemos estos núcleos bastante aberrantes el pronóstico es reservado y solamente tenemos una baja tasa de curación en el caso de la leucemia mieloide crónica es la más común de los síndromes mieloproliferativos tenemos solamente el incremento de la línea granulocítica y acá vamos a tener va a haber una franca hepatos y pueden cursar con síntomas inespecíficos porque inicialmente la solución es lenta hasta que vamos a encontrar a nivel de sangre periférico reacción leumoide con leucocitos más de 50.000 a expensas principalmente de los granulocitos vamos a encontrar eosinófilos en gran cantidad eosinófilos en gran cantidad granulocitos en gran cantidad y también suele cursar como complicado la trombocitosis vemos acá las diferentes estructuras granulociticos un vasófilo granulocitico granulocitico que el núcleo ni siquiera termina de algunos que todavía sí parecen maduros pero luego tenemos estos las características que tenemos acá que son de línea granulocítica con nucleolo la mononucleosis infecciosa tenemos que el principal responsable es el virus de este y vamos a tener en lámina y como hallazgo vamos a tener un paciente pediátrico o por ahí que un adulto joven donde va a cursar con una citosis a expensas de monocitos cómo es que vamos a ver estos monocitos en recuento incrementado también podemos infocitos atípicos y algunos en sangre para investigar la presencia del virus de Epstein-Barr tenemos que se va a dar una destrucción de los linfocitos y una reacción de los linfocitos de los linfocitos en el caso de los linfomas tenemos un grupo heterogéneo de neoplasias del sistema inmune que básicamente originan a partir de algunos de sus componentes celulares es decir son tumores sólidos una proliferación neoplástica en línea D o en línea T tenemos Hodgkin y no Hodgkin donde Hodgkin de 5 tipos y no Hodgkin de 30 tipos más frecuentes de linfocitos B T y células NK las principales diferencias tenemos el no Hodgkin se asocia el 90% a células B generalmente tenemos una diseminación a cualquier anglio y una curación bastante reservada en cambio el linfoma Hodgkin de las células que las observamos a nivel de biopsia de los ganglios donde se van a denominar las células de septiembre donde vamos a encontrar clínicamente una diseminación centrífuga a nivel de ganglios adyacentes y tiene una buena generación en el caso de las células plasmáticas que es el último estadio de los linfocitos B una neoplasia que va a dar una expansión clonal de estas células y en correspondencia se va a producir una inmunológica monoclonal que se va a denominar paraproteína o componente M ¿de qué patología estamos hablando? pues de mieloma vamos a tener esta proliferación de células plasmáticas la presencia de paraproteínas vamos a ver que no es un de las neoplasias de total de neoplasias hematológicas es el 10% si bien antes se mencionaba que la presentación era 60 años cada vez los cuadros de mieloma en pacientes más jóvenes 50 40 30 años están habiendo apariciones muy muy tempranas ¿cómo es que va a llegar mi paciente? generalmente mi paciente va a cursar con anemia le debo pedir un demograma si hay un menor característico porque puede verse ya la presencia de alteraciones óseas pues debo solicitar su ya saben de huesos largos de cráneo sobre todo para ver estas características pueden cursar con anemia frecuentes acá nos va a ayudar el demograma pero tendríamos que investigar alguna otra fuente a consecuencia de la resorción ósea tenemos de hipercalcemia tenemos dos a su vez tenemos que como órgano diana y complicación vamos a tener alteraciones renales vamos a valorar pues entonces la función renal mediante la creatinina la proteinuria de 24 horas y uno interesante que es las proteínas de Benzeng-Jones son justamente estas inmunolobulinas estas cadenas ligeras capas o lambdas que van a ser eliminadas por la orina vamos a encontrarlas en buen porcentaje en los pacientes con mieloma estas van a ser medidas a través de electroforesis y van a provocar el clásico riñón de mieloma es lo que va a ocasionar esta proteína va a ocasionar obstrucción pérdida de la función renal con una correspondiente función insuficiencia renal luego tenemos un combinatorio de fondo donde podemos valorarlo con una velocidad de sedimentación globular debemos de todas maneras confirmar el componente de la proteína de la gamma proteína monoclonal mediante un proteinograma electroforetico con una fijación justamente para valorar las cadenas que podrían estar perdiendo se puede solicitar tanto en sangre que en la imagen son estas células que parecen los linfocitos porque son linfocitos pero que la característica es que el núcleo es céntrico es decir siempre va a tener el núcleo pegadito a uno de los bordes y es muy fácil de identificar vamos a complementar el diagnóstico si bien encontramos estas estructuras a nivel de sangre periférica como un primer hallazgo debemos realizar la biopsia y la ósea para realizar la confinación y es que si encontramos células gramáticas por encima de 5 podemos estar haciendo el diagnóstico ya a través del laboratorio las pruebas que nos van a ayudar para el pronóstico es la beta 2 microglobulina y la deshidrogenasa láctea ya chicos acá les tengo una bibliografía y eso sería todo y la deshidrogenasa y la deshidrogenasa